Tenemos a los títulos de Bankia jugando con fuego en este momento. Sería bueno que comenzara a rebotar cuanto antes si no queremos asistir a un mayor deterioro en el gráfico. De hecho, en teoría, la actual zona de los 2.75-2.80 sería bueno que no se perforaran, sobre todo en velas semanales, pues se puede decir que hasta aquí la corrección desde los máximos de enero encaja dentro de los parámetros normales. De hecho, tenemos el precio en el nivel de entre el 61,8 y el 66% de ajuste de toda la subida previa, esto desde los mínimos del Brexit. Y la teoría chartista reza que hasta ahí se puede entender que estamos ante un ajuste proporcional de las subidas previas. Pero por debajo ya no se puede hablar de una corrección proporcional y, por lo tanto, existe el riesgo de que al final reste la totalidad del último impulso, esto es, devolver a los mínimos del Brexit en los 2 euros.